muy buena gente de youtube estamos por aquí un pequeño vídeo tutorial y hoy les voy a compartir un mod bastante bueno es un mod de un camión el fh aquí vamos a enseñar la que se me va a olvidar vale el fh 16 eso y también aparte también les voy a dar dos líneas en la descripción para que se descarguen las esquinas vale que son skins bastante chidas por algunas son brasileñas y pues bueno aquí ponen la versión que podría funcionar este modo para que no me estén preguntando luego verán ahí el mismo modo les pone vale vamos en el mapa norte-sud miramos aquí marcas y modificaciones y lo tenemos aquí bien ya lo tenemos listo m vale aquí he utilizado el nodo este siempre este desarrollador utiliza este nodo de las cabinas para cambiar el interior de aquí mire está bastante chido vale vámonos con chasis que tenemos de todo tipo este está en beta dice yo le dejé este vale vale en motores aquí hay una mezcla de motores ustedes se fijan tanto de la base con los de él pero chéquense en esto vale esto que ponen así como que si fuera mire como este que pone estralador vale yo le puse este de 460 van a no aquí tiene las transmisiones en interior solo tenemos un interior ya que estoy aquí dentro volante deportivo vale está bastante bueno la verdad las carcas están muy chidas la verdad vale por aquí también además estos no de unas luces citas por aquí aquí también todo esto vale nos vamos afuera al exterior tiene muchos no ya le digo yo que tienen muchos no no todo chido aquí pero eso es capos son como de la city por la base mire vale pero si nos vamos por aquí abajo de lucecita aquí creo que van a escapar ahí también estas son las protecciones aquí están los tanques vale pintado hay un chingo en la verdad que hay un chingo las ruedas ya las trae por sí mismo el propio camión viene por defecto vale aquí ustedes le pueden cambiar si desea aquí lleva la tapita está aquí arriba vale y como les digo es decisión muestra y en llevarlo ahí en el trabajo tenemos esto la verdad que está bastante bien vale hay un montón vale yo por encima por encima les estoy enseñando vale es una placa que va aquí una calquita que le ha puesto también vale yo estoy probando así un poquito por encima pero ya ustedes a profundidad pues ven de carlos y por aquí abajo se le puede poner antenas y en la parte de acá arriba también ve pueden ponerle aquí abajo y aquí arriba acá abajo también y aquí el gusto de cada uno como le quiera poner verdad esta es supuestamente son de seno en un y aquí es como ustedes se lo quiera pero quieren montar yo simplemente le estoy dando para que ustedes vean que funciona vale así que no se olviden el link en la descripción para que se descarguen este maravilloso volvo el fh 16 estilo brasilero y como les digo los rines y las llantas ya vienen de por sí así que si les ha gustado pueden apoyarme con un pedazo de like compartirlo suscribiros si no estáis suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo tutorial disfrutar de la toma adiós sí sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!